Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy les traigo un primeras impresiones de los productos que vimos en el anterior haul que hicimos Vamos a estar viendo cómo quedan en el rostro, así que empecemos con el vídeo Bueno, yo ya tengo mi carita preparada, ya me la lavé, me puse mis cremitas Y el primer producto que vamos a estar probando hoy es este primer de la marca W7 Este de aquí, que lo recomiendan mucho Y nada, yo que soy una ansia viva lo quise probar, así que me lo compré Este lo conseguí en Maquillalia, en Primor creo que no estaba Así que bueno, vamos a estar probando, a ver qué onda de olor, a ver cómo viene No sé, como agorocina, pero una agorocina media rara, como rancia Es de color así, medio rosita, así que vamos a estar tomando con el goterito Vamos a colocar un poquito, no voy a hacer la misma de la otra vez porque casi la acá Vamos a poner unas boquitas ahí y vamos a estar colocando en todo nuestro rostro Es menos aceitosito que el anterior que probamos de la marca Technique Vamos a ver cómo nos queda, voy a dejar el espejito Gente, veo glow, pero después no sé, minimiza poros, sí, puede ser un poquito Siento que tengo como la cara ahí bien brillosita, pero un brillo así saludable, no un brillo de pollo frito Vamos a estar viendo cómo se comporta con la base Bueno, como base tenemos para probar esta de aquí, de la marca Technique Es en el tono beige, vamos a estar probándola Es con este formato así tipo gloss para colocar A ver, qué onda esto, vamos a poner unos cuantos Hasta ahora vengo tirándole con el tono de las bases Voy a estar colocándolo con mi esponjita de confianza A ver gente, yo creo que en el tono le atiné Acá yo lo veo del mismo tono que la piel de mi cuello Así que creo que le atiné En esta cobertura siento que esta es la base que más me cubrió en una primera pasada, digamos En otras por ahí he necesitado colocar un poco más Me gusta el acabado que deja Pero nada, me gusta La verdad que hasta ahora viene muy bien Bueno gente, yo ya me puse el corrector Porque ya no era ninguna primera impresión Es este que probamos en el anterior vídeo El 3 en 1 canvas de Technique También me hice las cejitas Con el lápiz de toda la vida mío de NYX Así que ahora vamos a seguir con el siguiente producto En este caso De productos en crema solo tenemos uno Que es este Es una base en stick de la marca Technique En el tono mocha Que yo lo que hice la compré para usarla como contorno Porque vi que muchas hacían eso Lo usaban como contorno Entonces yo quiero hacer lo mismo Porque culo veo culo quiero Voy a estar tomando con mi esponjita Directamente del producto Y después me lo voy a colocar Porque nada, vi que recomendan hacer eso Lo voy a descargar un poco en la mano Y vamos a colocar Voy a hacerlo sin descargar Porque este es como más Sutilito que el de Kiko El de Kiko es como ¿Se acuerdan que lo pusimos y quedó como El emplastro ahí? Guarda que me gusta Me gusta Es sutilito Un punto más a favor para este producto Que no nos deja manchones ¿Qué opinión? Me gusta Sacó un poco la cara de fantasmita que tenía La verdad que es bastante fácil de trabajarlo No te deja manchones Es un color bastante sutil Pero a la vez no es enaranjado Ni nada de eso Y me gusta Bueno gente De productos en crema No tenemos más ninguno para probar esta vez Así que voy a pasar los productos en polvo Para sellar un poco lo que es el corrector Y la zona T Voy a estar usando esta brochita nueva Que compré Que es de la marca W7 En concreto es de la gama Very Vegan Viene tal que así Con su redecita esta Para que mantenga la forma que se agradece Es bastante grandecita La verdad que me gusta Parece de buena calidad La verdad que parece buena Voy a usar mi polvo Estos son los de Kiko Vamos a colocarlo En la zona de las ojeras En la zona de la frente Un poco en la barbilla Y en la nariz Para sacar los brillos La brochita bastante buena La verdad que suavecita Como bronzer en polvo Vamos a estar usando estos Que son de la marca Revolution Están que así Es satinadito Son de estos cosidos Que vienen así Lo voy a colocar con mi brochita de NYX Así que vamos a estar tomando acá Pareciera que no Mira que le estoy pasando Y como que no toma Vamos a ver, no sé Así sí toma, toma Toma gente no se confíen Que pareciera como que no está tomando nada Cuando pasa la brocha Pero está agarrando producto Parecen como se latinaditos Pero en la piel No queda tan brillosito Me gusta En la primera de acá Pensando que no agarraba producto Y creo que me paseo un poquito Pero nada Me gusta Me gusta Porque A ver No sé si llegan a ver bien ahí Pero ahí parece como satinado Como que te da la sensación De que te va a dejar ahí Un brillito Pero después En el rostro Queda más bien mate Como colorete Voy a estar usando Este también De la marca Very Vegan Viene uno mate Y uno satinado Creo que voy a probar el satinado Para darle un poco De más brillo Al rostro Son bastante polvorientas Pero bueno Nada Sacamos el exceso Y a darle Hay gente Qué lindo Guau Guau Este colorete Estoy usando Es satinado Qué lindo color Voy a poner un poquito acá Porque me gusta Que le dé como ese toquecito Ya saben Miren lo que dejan Pero no es nada exagerado O sea Es sutil No queda ahí tipo Como una Lámpara de boliche Ahí me gusta Pues estaremos probando el mate Pero el satinadito Queda Muy bonito Como iluminador Vamos a estar usando Este de la marca Kiko Milano Que es de un anterior haul Pero que nos quedaba por probar Es este de acá Estos son los Holiday Hems Shine On Highlighter Este en concreto Es en el tono 10 Kiss of Light Aquí tienen el tono El 10 Kiss of Light Y viene Está casi con su cajita Y casi lo hago mierda Y viene así Con este packaging Espectacular Como todos los productos De Kiko Que me encantan Viene con su Mágico Espejito Obviamente Y es así Voy a estar usando Esta brochita De acá Que la compré En Shein Vamos a darle Ay jesús Es muy lindo Es Kiko ¿Qué quieren que les diga? Me encanta Me encanta Porque vos lo ves así Y decís Me va a quedar Como el manchón rosa No se me va a quedar No pero no Te deja ese colorcito Tipo efecto Mojado Que me encanta Es sutil Pero a la vez Está Ahí se ve Me encanta Me encanta Me encanta Bueno gente Y así es como queda Terminadito Me hice Me terminé los ojos Ahí le puse Un poco de color Usé esta Paletita de acá Que la tengo hace mil años Creo que fue la primera paleta Que me compré Sombras De la marca NYX Después usé El volumen Buster Para las pestañitas Y la máscara Lash Paradise De L'Oreal Que me encanta Y miren como queda Quedó espectacular Y para los labios Estuve usando Uno de mis labiales De Kiko Así que bueno gente El primer Me dejó Un brillito lindo en la cara Se comportó bien con la base Tengo que seguir probándolo Pero a primeras impresiones Me gusta La base Que es la Sculpt Undefined De Technique Me gustó que no haya que Poner tantas capas Para que cubra Cubre bastante bien La verdad Y estoy contenta Que la tiene con el tono Y la verdad que sí Me gustó el acabado No sé si era por el primer O es la base así Pero deja también Un aspecto así De buena cara Después El bronzer este En stick Me gustó Me gustó el tono Me gustó que es fácil de trabajar Que se difumina bien Que no deja manchones Este Es bastante sutil Así que estoy contenta Con este bronzer Y el bronzer en polvo Este de Revolution También me gustó Tengan cuidado Porque engaña Parece que la brocha No está tomando El producto Pero después cuando te lo pones En la cara Se ve que está ahí Es bastante sutil Es un tono muy lindo Y me gustó Del colorete gente Adoré Usamos hoy el satinado Pronto estaremos usando el mate Pero me encantó El color Que deja Es un duraznito ahí Precioso Súper delicado Y deja ahí un brillito Pero no en exceso Así que encantada Con este colorete Y por último El iluminador de Kiko También adoré No hay producto de Kiko Hasta ahora que no me haya gustado Es sutil No queda ahí rosado O sea que da ese efecto mojado Pero es bastante translúcido Le da ahí un toquecito Este Que queda lindo en el rostro Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que eso es lo que importa Y si es así Por favor no olviden De darle a like De suscribirse Si aún no están suscriptos Y de darle a la campanita Para que Youtube les avise Cada vez que subo Un nuevo video Y sin más Chachara Nos vemos en un próximo video Chau chau